Este tipo de infraestructura con toda la que va a venir detrás y el trabajo del Cabildo de Tenerife nos va a permitir ir cerrando el ciclo y garantizar un sector económico que para nosotros es prioritario en nuestra acción de gobierno. En primer lugar, porque mientras tengamos que comer, los agricultores tienen un futuro, porque no vamos a comer del aire. Y segundo, porque además estamos haciendo políticas enlazadas, como bien decía el presidente del Cabildo, con nuestro sector turístico, con el proyecto Crecer Juntos y que al final está obteniendo unos beneficios muy positivos para nuestro sector turístico, para nuestro sector turístico, para nuestra economía y, consecuentemente, para el empleo. Va a organizar, me transmitía también el presidente del Cabildo, jornadas abiertas. Esto es importante para que la gente vaya tomando conciencia, todo el sector, que vaya viendo los esfuerzos que se está haciendo y lo que es más importante, es que esto es una parte de todo lo que está planificado. En el Fondo de Desarrollo de Canarias, de la mano con los cabildos, tenemos 302 millones de euros en los próximos 10 años para infraestructuras hidráulicas. El convenio con el Gobierno de España y los presupuestos que hemos ido negociando, nos va a ir permitiendo ir recuperando los convenios de obras hidráulicas que nos va a permitir seguir invirtiendo y que nos va a permitir, en definitiva, ser mucho más sostenibles en nuestra actividad en las islas. Así que encantados de esta colaboración entre todas las administraciones, hoy es un buen día, pero sí es importante que sepamos todos que las administraciones públicas estamos trabajando y que vendrán muchos buenos días como este, si Dios quiera.